El Evangelio de hoy, lunes 3 de agosto, nos cuenta esta historia. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se fue con sus amigos en una barca, a la otra orilla. Entonces, Jesús se bajó y se alejó a orar. Sus amigos se quedaron en la barca descansando. De pronto, empezó a hacer mucho viento y las olas eran muy fuertes. Entonces Jesús caminó hacia ellos sobre las aguas. Pedro le pidió ir hacia él y caminar sobre el agua. Jesús lo llamó. Y cuando ya iba caminando hacia él, tuvo miedo y se empezó a hundir. Jesús lo tomó del brazo y le dijo, Hombre de poca fe. Entonces, llegaron a la barca. El mar y el viento se calmaron. Finalmente, sus amigos dijeron, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Ahora pensemos en Jesús. Queridos pequeños, hoy Jesús nos enseña que siempre debemos confiar en Él. Que a pesar de que a veces tengamos problemas, Él siempre toma nuestra mano para llevarnos a un lugar seguro. Así que tranquilos. Que Dios siempre nos cuida y nos ama. Jamás dudemos de Él. De tarea para hoy, Dile a papá y a mamá y a tus hermanitos, Que Jesús siempre nos cuida y ama. Que no tengan miedo. Yo también le diré esto a mi familia. Ahora, queridos pequeños, Vamos a repetir, Jesús, no sueltes mi mano. Antes de despedirnos, Vamos a rezar un Padre Nuestro. Recuerda pedir por tu familia Y por todos aquellos que están enfermos. Padre Nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal. Amén. Primeramente Dios, Nos encontramos mañana, Queridos pequeños. No olviden cumplir con su tarea. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar